Una parada para el recuerdo, una parada buena de las que tú has hecho. ¿Cuál sería? Bueno, una vez fue un remate a Cabrera de Cabeza, que igual no es la mejor, pero fue el día de mi debut que me hizo quitar un poco esos nervios que tenía encima. Un partido para el recuerdo. Las en final contra la Trechambames y sin jugar. ¿Un estadio que no sea el Sadar? Todavía no lo hemos visto, pero por lo que he visto en la tele, el Bernabéu nuevo. ¿Un portero al que admires? A Ter Stegen. ¿Cómo definirías a Yago Barrasate? Una persona normal, que es difícil ser normal en este mundo que estamos. ¿Un sueño con Osasuna? Ganar un título.